Hola que tal amigos, en el siguiente video tutorial les vamos a mostrar como monitorear el tiempo de apertura de una puerta y como emitir una notificación audible o visual en caso de que este tiempo preconfigurado sea superado primero vamos a mostrarles el funcionamiento y posteriormente indicar las conexiones y la programación del mismo preliminarmente en este ejemplo estamos utilizando la tarjeta TEMPO2 un sensor magnético el cual es 100% indispensable ya que nos indicará el estado de la puerta y como notificación visual utilizaremos un estrobo en este caso hemos preconfigurado 10 segundos de tiempo permitido en el TEMPO2 cuando se realiza la apertura de la puerta o se simula la apertura comenzamos a ver que el tiempo comienza a correr de forma descendente si nosotros cerramos la puerta antes de que el tiempo finalice vemos que se restablece y no se activa el estrobo pero que pasa si nosotros abrimos la puerta y no la regresamos o no la cerramos en el tiempo preestablecido como vemos el tiempo llegó a cero y no se cerró la puerta entonces tenemos la activación de un estrobo la activación de este estrobo puede funcionar de dos formas a través de un tiempo establecido por el usuario el cual va de 1 a 60 segundos máximo o por un tiempo indefinido en este caso la activación de este estrobo se ha configurado para que sea por un tiempo indefinido muy bien vamos a revisar las conexiones del mismo contamos con dos fuentes de alimentación la primera es para alimentar a la placa en las terminales indicadas la segunda fuente es para alimentar el estrobo en este caso como podemos apreciar la terminal negativa viene directo de la fuente mientras que la terminal positiva es interrumpida con los contactos de nuestro relevador cabe mencionar que este es un relevador tipo C que incluye terminales común NC y NO además soporta 2 amperes por esta parte nosotros vemos que conectamos en el trigger nuestro sensor magnético este es un sensor magnético de contacto seco normalmente cerrado en la posición de cierre muy bien una vez revisada la configuración vamos a verificar la programación para ello nosotros debemos primero colocar a nuestro a nuestra tarjeta tempo 2 en trigger mode cuando estamos en trigger mode nosotros vamos a ingresar a bueno vamos a presionar advance por por lo menos 2 o 3 segundos al soltar debemos ver esta pregunta en el display nosotros vamos a presionar confirm por 2 segundos más y va a mostrarse este mensaje set delay vemos que nos muestra un tiempo máximo bueno nos muestra los campos para configurar un tiempo máximo de 23 horas con 59 minutos y 59 segundos es decir 24 horas perdón ese es nuestro tiempo máximo para este ejemplo solamente vamos a configurar 10 segundos si no queremos configurar horas vamos a dar confirm si no queremos ingresar minutos nuevamente confirm y finalmente en segundos le damos confirm este campo el pulso es un pulso de activación del relevador en este caso no se va a utilizar así que lo podemos omitir posteriormente vamos a ver la activación del trigger tenemos 3 opciones trigger off trigger on y trigger cng en este caso nosotros como tenemos un contacto normalmente cerrado queremos que cuando se apague o se desactive la entrada del trigger se active bueno transcurra el tiempo y se active la sirena para este nosotros vamos a utilizar trigger off le damos confirmar y después nos dice o nos pregunta que vamos a hacer con el relevador que evento lo va a activar tenemos 3 opciones nuevamente off on y pulso si queremos que se active por un pulso de segundos tenemos un máximo de 1 a 59 segundos si no lo queremos que se active por tiempos y que se active de forma indefinida vamos a seleccionar la opción de on damos confirmar una vez hecho eso y presionamos advance para salir en este caso hemos configurado un tiempo de apertura permitido de 10 segundos si ese tiempo de apertura se supera vamos a tener la activación de nuestra notificación audiovisual obviamente con la configuración que realizamos esa configuración será por tiempo indefinido la única forma para silenciar esa notificación visual o auditiva es cerrando o restableciendo nuestra puerta como lo podemos ver ahora si cerramos y restablecemos el tiempo se regresa al tiempo configurado que son 10 segundos y funciona con normalidad nuevamente se actúa dentro del tiempo permitido o si se excede este tiempo muy bien hasta aquí el video de hoy espero sea de su utilidad muchas gracias por su atención gracias